Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y seguidores de Soy Quemero. Nos encontramos en una nueva edición del Bajo la Lupa, hoy para analizar el desempeño de nuestros jugadores en el partido contra Argentinos Juniors en la Paternal. Una visita no solo necesaria y imprescindible para Huracán, sino además que llegue en el momento justo más oportuna y posible. Como siempre, antes de hablarles del desempeño de los jugadores, dejen de mencionarles tres cosas. La primera no fue un partido, fueron tres partidos dentro de un partido. El primer partido fue desde el inicio hasta el gol de Argentinos, los primeros 20 minutos, donde nosotros vimos un partido parejo, con Huracán metido dentro del juego, un poquito mejor Argentinos, pero Huracán intentando hacer su parte también. Un partido que termina con el gol de Argentinos, luego de una pelota preparada que Huracán no supo resolver y que terminó con el primer gol del partido. A partir de ahí comienza un nuevo partido, que fue un partido en el que Argentinos se constituyó en amplio dominador y Huracán cayó en ese juego apático, derrotado, mentalmente fisurado, que lo habíamos visto en los juegos precedentes, en el que el equipo parece no tener restos ni futbolísticos ni anímicos para resolver lo que tiene delante y hasta uno tiene la sensación de que están todos esperando, los actores, los que están dentro del campo del juego, que por favor ese partido termine porque lo están sufriendo. Ese partido en el que Argentinos podría haberse puesto, haber ampliado esa ventaja con el desarrollo y con el juego que estaba llevando adelante, termina ese segundo partido con el primer gol de Puceto. Ahí empieza un tercer partido en el que Huracán encima tiene la fortuna de encontrarse muy rápidamente, y digo encontrarse porque es así, Huracán se encuentra con un primer gol y se encuentra casi de inmediato con un penal a favor que termina siendo el segundo gol. Ahí se juega un tercer partido en el que Huracán comienza a desempeñar un poco mejor su juego, a dominar, si bien no territorialmente el partido, sí lo hace desde el punto de vista del desarrollo del mismo y el que empieza a entrar en la desesperación y no saber cómo resolver lo que tiene delante es el equipo local Argentino Junior. Gran victoria de Huracán por donde se lo mire. Y acá quiero hablar de la segunda cosa. Nosotros en más de una oportunidad, hemos dicho nosotros mismos, ustedes también como hinchas, se refieren a que estos momentos apáticos de Huracán en los partidos o cuando dicen jugadores que no corren, jugadores que no quieren correr, que no tienen compromiso, que no meten, que bla, nos lleva a preguntarse, digo, pero nosotros hace un mes tuvimos el mejor partido del último año de Huracán que fue contra Vélez, una goleada, que Huracán le podría haber hecho seis goles a Vélez y nadie se hubiera sorprendido. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué es esta situación? ¿Cómo puede decir uno que no, pero los jugadores caminan? ¿Efectivamente existe eso? ¿De verdad ocurre? ¿O es solamente una sensación, una percepción que además tiene que ver con nuestro enojo? Hay una parte de esto último, pero también hay una parte real dentro del campo de juego. Yo volví a leer, tenía guardado por ahí, un libro sobre psicología deportiva, un libro viejo, no quiero confesar cuántos años tiene ese libro porque se me va a caer el DNI verde a mí, pero al leer un poco sobre psicología deportiva me quedé en un concepto que se llama arenas movedizas, que ante determinado tipo de presión, en determinado momento en que las cosas no te están saliendo como vos querés, ocurre un hecho, un acontecimiento o una circunstancia que te anula. Y es como caer en una arena movediza. Más te querés esforzar vos por moverte, menos te podés mover, más tu cabeza quiere salir adelante, menos tu cuerpo te responde, más son las cosas que intentás hacer para salir, más te hundís. Y es una sensación que a la cabeza del deportista es irreversible, como que decís, bueno, ¿cómo salgo de acá? No tengo cómo, estoy atrapado. Esto es una trampa mortal. Y muchas veces lo único que te saca de esa situación, a veces es un hecho fortuito, un accidente, un acontecimiento favorable, buscado, por supuesto, porque uno quiere, pero no siempre esperado. Y en este caso fue la aparición de Puseto en el partido, que lo cambió totalmente. Lo cambió totalmente con el primer gol y a esto le llamamos jerarquía cuando nosotros decimos, en un plantel uno necesita, además de buen jugador, necesita jerarquía. Le llamamos jerarquía a la forma en que Puseto se hizo cargo del penal para Huracán, una pelota que pesaba 200 kilos para meterla en un vasito de café, porque el arco se achica infinitamente en un momento así. Y con aplomo, con templanza, el tipo tomó la pelota, decidió patear el penal y lo pateó con muchísima categoría para poner Huracán en ventaja. Eso es jerarquía, eso no se puede conseguir fácilmente, eso no se compra en cualquier lado, eso no lo trae cualquier jugador. Y teniendo muy buenos jugadores, eso a veces no se consigue. Es la jerarquía de Puseto la que nos metieron en el partido. Y a partir de ahí es como que el equipo se soltó y empezó a jugar un poco mejor. Ni hablar, imagino yo, cómo va a impactar este triunfo en el alma y en el espíritu del equipo para el trabajo de toda la semana, dejar el próximo partido que es determinante y ya volveré sobre este punto. Y es la tercera cuestión que quería mencionar. Mirando números por mirar, digo, no sé para qué lo hago, porque después me termino queriendo pegar un tiro. Me voy a calmar. Mirando números, me vengo a enterar de que de los 22 partidos que River jugó de local en el año 2023, ganó 21. Nosotros tenemos que ir a la cancha arriba. Dicho esto, si bien todo es posible, la realidad es que el partido del próximo lunes se torna no importante, se torna fundamental para las esperanzas y las expectativas de Huracán de seguir adelante con este proceso de salvación del descenso, hay que decirlo como es, para seguir mejor posicionados en esta pelea por Zafar de esto. Y para esto es ya no importante, es imprescindible, pero imprescindible el triunfo de local en la próxima fecha contra Barracas, porque la visita a River no se la puede considerar como posible es todo, pero probable. Dicho esto, vamos entonces ahora sí al análisis de nuestros jugadores y su desempeño dentro del partido en la visita a la paternada. En el arco Chávez, semana difícil para Chávez, muy difícil para Chávez, muy vilipeñado en las redes sociales, se fue silbado, fue silbado casi todo el partido contra Instituto de local, porque bueno, su desempeño fue el peor que le recordamos en el arco de Globo, justo en el último partido antes de este. Foto en las redes sociales, en que está una pileta con un llocito. Mire chicos, la verdad que a mí en lo personal, digo, los jugadores no son hinchas de los clubes, los jugadores son tipos que van en los clubes y laburan, es muy raro que un jugador esté en un club del que es hincha, se puede dar, pero no es lo normal. Tampoco eso te garantiza absolutamente nada, nosotros tenemos jugadores que hinchas del club vinieron a decir, no, porque yo quiero jugar en una campo, que soy hincha, y no pudieron aportar su mejor versión. A mí me importa un pito de quién es hincha Chávez, lo que yo sí quiero es que haga bien su trabajo, y que si no lo puede hacer, el DT elijo una mejor opción. Hasta ahora, por razones que yo desconozco y nadie le ha preguntado al DT, para el DT Chávez es la mejor opción en el arco. No nos queda otra que esperar que le vaya bien y apoyarlo para que así sea, porque lamentablemente necesitamos que así sea, que le vaya bien. A nosotros no sirve de nada que a Chávez le vaya mal, ni aún para que confirme las peores teorías de cualquiera de los que están del otro lado. De nada te sirve confirmar una teoría si nosotros nos hemos perjudicado, viejo, nosotros necesitamos que a Chávez le vaya bien. Desempeño de Chávez no tuvo ninguna relevancia en el partido, no fue exigido prácticamente en ningún momento, porque Huracán se defendió muy bien cuando tuvo que defenderse. El gol no es mucho lo que puede hacer el arquero, el arquero volviendo a contrapierna. Típico gol de dos cabezazos en el área, o cabezazo y segunda jugada, el arquero ve pasar la pelota, vuelve, va hacia donde ve pasar la pelota, la definición a contrapierna, lo agarra yendo hacia el otro lado. Difícil que el arquero llegue, muy corta distancia. O sea, se podría haber tirado para demostrar que la quería atajar. Son pelotas muy difíciles. La verdad que no puedo juzgarlo por ese gol y el resto del partido, nada. Por suerte no se mandó ninguna bacana de esas relevantes y necesitamos que siga en esa senda. Sobre la punta derecha, Souto. Yo ya no sé qué decir respecto del espacio que queda a las espaldas de Souto, que insisto, no creo que sea culpa de Souto, sino que para mí es una cuestión de diseño. Así que bueno, si no vamos a ocupar ese espacio, llenemos de agujeros, de pozos de un metro, al lado ese de la cancha Huracán, para que no lleguen por ese lado, porque para mí es uno de los puntos débiles del equipo. Dicho esto, admiro profundamente las ganas que le mete Souto a todo el partido, lo que va y lo que viene, lo que corre y lo que mete. Sí, bueno, a veces las condiciones futbolísticas son las que uno trae. A veces las cosas del otro lado, el del otro lado te las hace mejor y te supera. Pero que el tipo corre, corre y un montón. La saga central. De dos, Patricio Pizarro. Cuando uno me evaluó a la saga central antes del partido, se agarraba la cabeza porque decía vamos con una saga central completamente suplente. No confiábamos. Y la verdad que tuvo un buen desempeño. Bien, Patricio Pizarro ha molestado temprano del partido, lo condicionado para todo lo que seguía y la verdad que se comportó bien y con interés. Así que tiene un aprobado de parte de nosotros. Y en el puesto de número 6 jugó Pereira. Digo, puta, ¿Pereira podía jugar de 6, Pereira? ¿Por qué tantas veces Pereira jugó de 2 y lo movimos a Tobio de 6 donde demostró que claramente su rendimiento mermaba un montón respecto de jugar de primer marcador central en la posición de número 2? No fue un partido. No fue casual. Estamos hablando de que todos los partidos que Tobio jugó de 6 lo sufrió. Y lo sufrimos, por supuesto, nosotros. Si Pereira podía jugar de 6, yo creo que estando los dos, y en algún momento se vuelve a dar, debería ser lógico que fuera el 2 Tobio o el 6 Pereira. Es mi humilde opinión. Yo lo que veo es que Pereira de 6 desempeñó el juego de la misma manera que lo desempeñaba de 2, efectivo por arriba, no se complica demasiado por abajo, sabe que no lo tiene que hacer, y si la tiene que revolver, la revolvea. De hecho, hubo una pelota en concreto que volviendo de frente hacia el arco, ni esperó a ver si Chévez iba a salir o no, si bien estaba un poquito lejos del área, directamente la revolve a la tribuna, que se arreglen sacando un lateral, y después seguimos. Me pareció una muy buena decisión de su parte. Y marcando la punta izquierda, empezó el partido Benítez, que la verdad que el primer tiempo lo sufrió un montón, fue constante y consistentemente desbordado con un 2-1 por parte de argentinos, sobre todo después del primer gol de argentinos, donde Huracán perdido no supo cómo resolver esas llegadas por izquierda. Pasamos ahora al mediocampo. Señora, a mí me gusta, señora. Yo entiendo que no es un tipo al que se le pueda pedir demasiado dinámica de juego, que no te va a correr la cancha de área a área, que no es un volante con la ida y vuelta que tenía Cristaldo, o el mismo Santiago Gés, es otro tipo de volante, pero es un jugador que te demuestra que tiene la capacidad de hacer algo distinto, algo diferente. Hay siempre como la expectativa, incluso en él, la intención de poder filtrarte un pase, de poder habilitar un compañero en situación de peligro para el arco contrario. Para mí fue un partido de señores y es un jugador que tiene un techo de, aparentemente, esto es una opinión mía también, un techo de capacidad de rendimiento físico, porque en algún momento del segundo tiempo empieza a decaer su rendimiento y necesita ser reemplazado. Es del mediocampo, Echeverría, que volvió a su puesto natural. Buen partido de Echeverría, partido prolijo, especialmente cuando Huracán se encontró con la ventaja. Hasta entonces sufrió el partido como casi todo Huracán, no encontrando en ningún momento a los volantes argentinos que se colaban a sus espaldas. Convengamos, creo que es el cuarto partido que juega en menos de dos semanas Echeverría, lo que es un montón y sobre todo en un puesto en el que requiere muchísima exigencia física. Celebro que haya jugado, celebro que haya jugado todo el partido, celebro que lo haya hecho bien. Ojalá estos días que tenemos por delante hasta el próximo lunes a la noche que recibimos a Barraca Central les sirvan para descansar y recuperarse de las dolencias que seguro debe tener. Y hablando de dolencias, a su lado jugó Alarcón que se tuvo que retirar a algún momento del segundo tiempo visiblemente cansado y quizás hasta con alguna molestia al que esperamos también se recupere. Nuevamente, otro gran partido de Alarcón. A mí me encanta la dinámica de Alarcón, me encanta como está en casi todas partes y me encanta como siempre tiene un pase positivo para dar a cualquiera de los compañeros. Es un jugador ideal para asociarse en cualquier lado de la cancha. Si vos tenés la pelota en cualquier lado de la cancha, levantás la cabeza y no vas a encontrar muy lejos Alarcón ofreciéndose como alternativa. Me encanta esas características suyas. Completando el medio campo, el rayo Fertoli que vuelve a la titularidad luego de varios partidos. Partido de altibajo de Fertoli. Lo que me gustó muchísimo de Fertoli es que ayudó, trató de ayudar muchísimo en la marca de la punta izquierda y se sacrificó muchísimo en ese sentido. Estuvo más activo desde el punto de vista defensivo. Convengamos que durante buena parte del partido de Huracán lo sufrió, que es el momento entre el primer gol de Argentinos y el empate de Huracán y le debemos agradecer también que llegó al área solo, entrando a las espaldas de los defensores para la jugada que constituyó el penal para Huracán y a la postre el gol del triunfo. Así que también un aprobado para Fertoli. En la delantera de Huracán jugaron Masanti. A mí me encantó el partido de Masanti. No tuvo demasiadas oportunidades o chances después del gol de Argentinos. No había estado tampoco muy participativo aunque siempre buscó asociarse con Soñora, con Soto, buscar formas de combinarse en esa primera parte del juego. Pero después de que Huracán se puso en ventaja como decimos siempre a Masanti le das espacios te va a hacer daño. Fue el gestor del primer gol de Huracán. Es cierto que el gol de Spuceto pero la hace toda Masanti. La pelota de la tres señora Masanti que frena Masanti que engancha Masanti que de zurda pone un centro al mejor estilo Garré con vado cruzado al segundo palo espaldas al segundo defensor para que el que entra por atrás pueda cabecear de cara al gol sin marcas sin exigencias y con la pelota la velocidad justa para poder invocar el arco. Todo de Masanti. Si se pudiera compartir ese gol hay que darle la mitad del mismo o más a Walter Masanti. Y a partir de ahí fue incontrolable para la defensa argentino se exigió en todo momento ayudó en defensa se brindó se tiró hizo todo lo que había que hacer. Para mí más allá de todo lo que significan los dos goles de Spuceto y que para todos fue la figura excluyente del partido yo le doy un pulgar arriba a Walter Masanti porque la verdad lo suyo fue para sacarse el sombrero. Un tipo que no tendrá las mejores condiciones futbolísticas pero que se brinda hasta la última gota de lo que tiene y para mí eso es sensacional. Para completar el once titular Marcelo Pérez otro flojo partido de Marcelo Pérez yo creo que en el caso de Marcelo Pérez esto de nosotros no somos conscientes o si lo somos porque a nosotros nos pasa cómo se vive el descenso en la Argentina. Si nosotros estamos así imagínense los protagonistas uno dirá bueno pero no son hechas del club no les importa no, sí que les importa sí que les importa y lo sufren un montón te quima la cabeza te la destruye yo creo que adaptarse un fútbol nuevo a una ciudad nueva a nuevas condiciones de juego nuevos compañeros en una instancia y en un momento de semejante presión le está pasando factura a Marcelo Pérez si uno buscaba los videos antes de invertir en él todo el mundo decía hay que traerlo por favor traerlo urgente que hubo jugadores en 22 años es impresionante Huracán además no era el único equipo que lo pretendía con lo cual más allá de que uno mismo lo critique y bastante me resisto a creer de que no Marcelo Pérez no es un jugador de fútbol es un paquete no, la verdad que no quiero creer quiero creer que en algún momento va a encontrar su lugar se va a adaptar quizás necesite una pretemporada por delante y no sea este el torneo en que lo veamos florecer pero que en algún momento va a explotar y que va a terminar resultando una excelentísima inversión para el club Atlético Huracán si quieres una esperanza que no tiene fundamento ok se los compro pero los sigo teniendo los ingresos al campo de juego luego del segundo tiempo en primer lugar Nacho Puseto ya dije todo lo que tenía que decir cuando empecé hablando al principio de esta presentación y dije esto es jerarquía el ingreso de Puseto cambió el partido completamente anotó el segundo gol toda su jerarquía arriba de la mesa para anotar el segundo de penal dentro de lo que todavía su no condición física completa le permite corrió metió marcó acompañó fue líder no solo futbolístico sino también actitudinal y por favor esto que se entienda bien fue un líder actitudinal dentro del campo de juego que levantó a todo Huracán ahora bien como decía antes no es que los demás no tuvieran ganas de jugar pero creo que su capacidad su jerarquía y el ponerse el equipo al hombro le quitó presión a los demás y los hizo mejores viéndolo y dijeron ah, se puede podemos vamos a hacerlo todos partido no es circonsagratorio porque me parece que Puseto representa para nosotros ya hace un montón representa mucho más que un simple jugador de fútbol pero qué necesario y qué imprescindible fue para Huracán que Puseto fuera contra argentinos en la visita lo que fue y lo que constituyó desde el punto de vista jugador de fútbol y su injerencia en el resultado como desde lo simbólico Ibañez uno pensaba cambio raro que metió Martínez en el otro tiempo no sé si creo que la mayoría y sobre todo porque el resultado era negativo estábamos disconformes con los cambios en general porque no sé queríamos hacer cualquier cosa para el equipo cambiaria para mí terminó siendo un cambio espectacular realmente mejoró muchísimo la marca sobre el lado izquierdo argentinos prácticamente siguió intentando por ese lado pero no logró para nada la misma efectividad y la misma cantidad de llegadas que había logrado en esa mitad del segundo tiempo en el que se había constituido como claro dominador del juego Ibañez prácticamente le puso un candado a su punta no se ofreció nunca como alternativa para subir se consagró básicamente al trabajo defensivo y lo hizo de manera pero a mí me encantó está ayudado por el esquema del equipo todo lo que ustedes quieran pero me parece que el cambio de Ibañez por Benítez fue súper positivo en esta ocasión mediando el segundo tiempo ingresó Fattori por Soñora buen partido de Fattori lejos está todavía del Fattori del 2022 que nos enamoró a todos pero se notó más participativo más activo más confiado no quedó relegado prácticamente ninguna jugada tuvo un par de cortes de esos que son súper interesantes y que uno termina aplaudiendo me pone muy feliz por él me pone muy feliz por Huracán Huracán lo va a necesitar en lo que queda de aquí al final del torneo por más partidos de este como Fattori y que siga mejorando entro también faltando ya poco para el final Alfonso por Fattori un Fattori completamente agotado algunos destellos algunas participaciones yo sigo creciendo que Alfonso le juega en contra cierto individualismo y cierta no entender que hay momentos del partido que las decisiones a tomar son otras donde dormir del juego donde dormir el juego haciendo circular la pelota haciendo tiempo me encanta su actitud pero no todos los tiros hay que buscar Gambettiari sino que tenés que ir fijándote que es lo que el partido te demanda y lo mejor para todo el equipo y tus compañeros y bueno finalmente entró Torren por Alarcón Alarcón ya totalmente físicamente totalmente terminado y Torren entró para fortalecer la punta derecha del equipo de Huracán y reforzar el mediocampo y cerrar el partido no hay mucho que comentar respecto a su rendimiento celebro que haya vuelto a jugar y ojalá pueda encontrar su mejor forma de física pronto porque también Huracán lo va a necesitar de acá a que termine el partido se nos viene como dije el próximo partido contra Barraca fundamental pero fundamental para el futuro de Huracán imprescindible que Huracán gane este partido volverá estará disponible no sé si volverá a jugar estará disponible Cocar uno entiende que sí que va a jugar volverá a estar disponible Carrizo para volver a entrar en esa saga central veremos si la punta izquierda seguirá estando Benítez o ingresará Ibañez veremos si Puceto que ya sabemos todos que es muy difícil que pueda jugar todo el partido ingresa desde el principio o es alternativa en el segundo tiempo mucho por verse todavía tengamos las mejores vibras esperemos que salga lo mejor un dato de color antes de pasar al cierre de todos todos estos programas que ustedes ya están esperando yo ya sé que ustedes lo están esperando datos que le tomo a Romina de la Fuente que los contó en Twitter siempre tira data de primerísima calidad y cosas que yo no las tenía tan presentes y que digo caramba esto es súper importante la primera Huracán no daba vuelta un resultado en condición de visitante desde julio del 2022 3 a 2 en cancha de Lanús segundo dato que tira Romina de la Fuente Huracán no ganaba en la paternal yo no me acordaba de esto me hacía fuertísimo desde el 2010 goles de Mariana Martínez y Montiglio ¿se acuerdan de Mariana Martínez y Montiglio? 2010 Huracán no ganaba en la cancha de Argentinos Juniors miren si fue importante este triunfo miren si fue increíble lograr este triunfo dando vuelta un resultado como venía a la mano los esperamos a todos entonces el Duque el próximo lunes alentar y empujar este equipo a entender que estamos todos en el mismo barco no nos hagamos agujeros entre los pies porque nos vamos a hundir y no está para nada bueno y para terminar como siempre vamos a hablar un poquito de whisky en algunos programas atrás me preguntó Marcelo Pérez no el futbolista paraguayo Marcelo Pérez son nuestros seguidores si había whiskys argentinos él preguntó concretamente whisky 100% argentinos entonces le voy a contestar hoy y voy a contestar en dos partes una hoy y otra para el próximo programa porque aunque les parezca mentira hay bastante para contar y no me quiero extender demasiado en esto porque esto es un micro así de chiquitito si hay whiskys 100% argentinos pero no voy a hablar de esos hoy si hay whiskys argentinos que hace rato que se fabrican y hablaré de ellos ahora nosotros tenemos voy a lembrar que yo conozco tres whiskys argentinos que son los criadores Old Smugler y Blenders estos dos últimos son de dos bodegas muy importantes uno el primero es de de Campari el segundo es de Pernod Ricard que es Blenders y el primero de Criadores que es de una bodega menos conocida pero es el whisky más conocido de todos y por los argentinos whisky históricamente denostado viste que el líquido de freno que si le bajás dos octanos se podés poner a un ciclomotor y cosas así por el estilo cuestiones que a mí me parecen completamente injustas y si es cierto no es un whisky de primerísima calidad pero la relación precio calidad es excelente es espectacular y es un muy buen whisky bastante cuidado y de buena calidad para whisky que se trate con los segmentos de whiskys en los que compito whisky apto incluso para este la preparación de tragos y ese tipo de cosas que a las personas que que no toma whisky habitualmente y le gusta combinarlos es un whisky que sirve bastante para eso porque además no es demasiado invasivo porque no tiene un gran octanaje un gran contenido de alcohol ahora bien este respecto del whisky de los criadores este whisky lo es de una compañía que se llama Llorenti Compañía la planta de elaboración de este whisky está en en Escobar esta empresa existe desde creo que 1909 si no me acuerdo pero el whisky los criadores concretamente empezó a existir a partir de 1967 hace no mucho cumplió su aniversario número 50 y tuvo incluso una edición especial no muy comunicada no muy conocida pero una edición especial con una botella diferente verde con número 50 grande cuando salió ahora dice ¿qué característica tienen estos whisky argentinos y criadores en particular? yo lo de criadores que conozco un poco mejor cómo se prepara y cómo se elabora y son blends ¿qué es un blend? un blend es básicamente una mezcla entre maltas ya preparadas y en el caso argentino son maltas escocesas whisky los criadores trae esta malta escocesa trae las maltas ¿se acuerdan del proceso de malteado? todo lo que les conté bueno traen las maltas escocesas ya preparadas de una maltería de Escocia y lo mezclan con un alcohol de cereal que sí se prepara aquí en Argentina que se añeja una determinada cantidad de tiempo en barricas de roble etcétera se mezclan finalmente estas maltas escocesas en una proporción muy bien calculada y muy específica con este alcohol de cereal se los deja maridarse juntos hasta que se logra un proceso de homogeneización así se lo guarda así se lo estiva hasta que está listo para ser envasado y puesto a la venta obviamente antes de esto se lo mezcla con agua destilada de primerísima calidad etcétera este es el proceso de blending que se llama es tomo las maltas escocesas que aquí tengo tomo el alcohol de cereal que sí se fabrica aquí en Argentina los mezclo los dejo que se homogeneice y una vez que tengo eso ya he logrado y generado el whisky no es un proceso menor es un proceso delicado no es una tontería y por eso se lo considera que es un whisky hecho en Argentina en algún momento se lo llamó el scotch argentino obviamente no puede llevar eso en la etiqueta no puede ser un scotch porque si no es hecho en Scotch y no es un proceso hecho en una única maltería no puede ser un whisky escocés pero es un whisky de interesante calidad una nota de color una anécdota respecto del whisky y los criadores es que si uno mira la etiqueta en detalle va a ver que hay tres toritos y mucha gente incluso yo alguna vez la primera vez que lo vi pensé que se llamaba The Breeder's Choice como dice la botella que es la elección de los criadores y dice ¿estos tres toritos qué son? Estos tres toritos son y los nombres están en la botella son Tarquino Niágara y Virtuoso pertenecientes a tres razas diferentes de toros la Shortone la Verdinangus y la Hereford que fueron importados a la Argentina bueno Tarquino creo que en 1823 en 1862 Nágara en 1879 Virtuoso es una fecha que también está en la etiqueta y estos tres toros porque el primer ganado que había en Argentina era el ganado traído por los españoles y no iba muy bien se importan de Gran Bretaña estas razas estos toros para empezar a criar ganado de estas características en Argentina y resultó espectacular al punto tal que Argentina se constituyó en pocas décadas de uno de los proveedores de carne más importantes del mundo en cuanto a cantidad y calidad así que cuando ven esa botella acuérdense de los asados que ya han comido y digan esto es un homenaje a esos asados fabulosos que nosotros nos solemos comer como nadie se puede comer en el mundo alrededor de amigos y de familia bueno esa etiqueta es un homenaje a esos asados no lo olviden bueno para terminar como siempre en Australia ya hay gente brindando porque no tengo ni idea pero es la hora así que yo los voy a acompañar de aquí por el triunfo huracán y porque próximo lunes sigamos festejando muchas gracias nos vemos la próxima Chau Chau